Gente, en este vídeo vamos a hablar del futuro de Elias Moriba, de Antoine Griezmann y de Sergi Roberto, además del dardo que lanzó ayer al escollado tras el partido entre el Barça y el Nastic, del que haremos un pequeño resumen. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. ¡Vamos sin más dirección! A analizar la primera noticia y vamos a ver el interés del City en Elias Moriba. La sorpresa del verano en el entorno del FC Barcelona ha sido el del canterano. El joven centrocampista culé que tan buenas aportaciones realizó el equipo blaugrana durante la pasada campaña, saliendo en algunas segundas partes, fue apartado por Ronald Koeman y su cuerpo técnico de la pretemporada del elenco blaugrana y no estará con el primer equipo hasta que arranque el curso. No obstante, la situación ha enfadado mucho al futbolista que planea una salida a otro de los gigantes europeos que le puedan garantizar un mejor trato y una mayor cantidad de oportunidades en pro de su desarrollo personal y profesional. Así las cosas, una de las informaciones que adelanta el periodista deportivo Adrián Sánchez confirma que el futuro de Elias Moriba podría estar en la Premier League con hasta dos clubes interesados en su incorporación. Tanto Chelsea como Manchester City han realizado interesantes acercamientos con el entorno del jugador y las propuestas que le han trasladado resultan más que convincentes, sobre todo la del cuadro Citizen. Pep Guardiola quiere contar con uno de los proyectos de la masía más interesantes de la era reciente del Barcelona y para ello le ha ofrecido al joven futbolista el doble de la ficha salarial que percibía en el Camp Nou. Se podría marchar hasta los 6 millones de euros en el Etihad Stadium, una auténtica barbaridad que no podrán igualar en el Barça. El futuro del centrocampista parece que pasa por llegar a la Premier League. Por tanto chicos, vamos a ver si se concreta, pero uno de los grandes de Europa a por Elias Moriba. Otro de los jugadores que suena para salir, en este caso porque el Barcelona no cuenta con él, es Antoine Griezmann. Y es que el Barça está desesperado, como decimos, por poder desprenderse de los servicios del francés, dado que es uno de los jugadores que más cobran actualmente y su rendimiento deja mucho que desear desde que llegó al Camp Nou. El equipo culé ha intentado colocárselo al Atlético de Madrid en un intercambio por Saúl que finalmente se ha ido al traste. Ahora ha pasado lo mismo con la Juventus de Turín, quien no acepta el trueque con los culés. Según cuenta la gacheta del Sport, el equipo bianconero habría rechazado la propuesta que le envió el Barça hace pocos días, que constaba de un intercambio entre Griezmann y Dybala. Los azulgranas veían al argentino interesante para reforzar su ataque, ya que es un futbolista muy versátil y se puede adaptar a la perfección a varias posiciones dentro del terreno de juego, convirtiéndose en un buen comodín para Koeman. No obstante, esta opción se ha esfumado ya que el equipo italiano no quiere dejarlo marchar. Si el FC Barcelona logra desprenderse de Anton Griezmann, podría incluso intentar la contratación de Paulo Dybala, dado que es un futbolista que sigue negándose a renovar su contrato con la Juventus de Turín y podría salir por un bajo precio en este mercado de transferencias. En el caso de no poder convencer a los italianos, podrían intentarlo el próximo año, un jugador que llegaría totalmente gratis tras finalizar su contrato con los turineses. Eso sí, antes debe salir el delantero francés, quien es un verdadero problema económico para el equipo blaurana. Por tanto, la Juventus que tampoco quiere Griezmann en su equipo. Y vamos a hablar ahora de Sergi Roberto y el interés del Bayern en el canterano. Y es que el Barça podría desprenderse de Sergi Roberto, un jugador que ha perdido muchísimo protagonismo en las últimas temporadas debido a su bajón físico y lesiones. Ante esta situación, el equipo Kul está tratando de deshacerse de sus servicios. De hecho, el futbolista catalán estaría en los planes del Bayern de Múnich en este mercado de fichajes, aunque de momento existen fricciones con la directiva azulgrana que impiden llegar a un acuerdo. Según cuenta el diario británico Daily Mail, el conjunto Kulé está a la espera de enviar a su canterano al conjunto germano, ya que los bávaros están realmente interesados en tenerlo bajo sus servicios esta temporada. Aquí está el problema. El Bayern parece que solo tiene una cesión hasta final de temporada y por su parte el conjunto Kulé podría estar de acuerdo en este préstamo si además añaden una obligación de compra, dado que la intención es prescindir de Sergi Roberto ya que de no ponerla podrían tener un buen problema el próximo verano. Sergi Roberto tiene contrato con el Barcelona hasta el 30 de junio de 2022, por lo que si lo ceden esta temporada tienen la obligación de tener que renovarle para no perderlo gratis el próximo año y con los problemas de liquidez que tiene el equipo Kulé es bastante complicado a día de hoy plantearle una propuesta así. Lo que está claro es que Laporta no va a dejarlo marchar a ningún club si no tiene la certeza de que el próximo año ingresará una cantidad por él. Por tanto chicos, así está la situación en lo que se refiere al mercado de fichajes. Vamos a entrar a hablar ya del partido de ayer contra el Nastic, primer partido amistoso de la pretemporada azulgrana, 4 goles a 0 con 3 goles del jugador del filial Ray Manag en los minutos 60, 86 y 90 de penalti y otro de los jugadores que ayer jugó en principios del filial, Alex Collado, hizo el 2 a 0 en el minuto 85. Vamos a ver muy rápidamente qué alineación sacó ayer Ronald Koeman con Neto en portería, defensa de 4 para Serginio Dest, Gerard Piqué, Samuel Umtiti y Martínez como lateral izquierdo. Centro del campo, Miral Empianic, Sergio Roberto, Ricky Puig y arriba Jordi Escobar, Yusuf Demir y Polo Jiménez. Salieron durante el transcurso del partido Arnau Comas, Santi Ramos Mingo, Iroquiave, Pablo Martín Pérez Gavira, Mateus Pereira, Musen Diaye, Nils Mortimer, Ray Manag, Igor Gómez Silva, Alex Collado e Iñaki Peña. Por tanto chicos hizo muchas rotaciones, muchos cambios, un Ronald Koeman que sacó bastantes conclusiones positivas. Vamos a ver muy rápidamente las estadísticas del partido. Tiros 21 para Barcelona, 4 para Nastic, tiros a puerta, 11 para los locales, 3 para los visitantes, posesión 76% para los Blaurana, 24% para los de Tarragona, pases 609 para los culés, 199 para Nastic, acierto en los pases 90% para Barcelona, 63% para Nastic, faltas 12% para Barcelona, 9% para Gimnastic, tarjetas amarillas, ninguna para Barcelona, 2% para los visitantes, tarjetas rojas, 1% para el Nastic, 2% fuera de juego para el Barça, pisajes de esquina, 7% para los culés y 2% para los granas. Por tanto chicos estas son las estadísticas del partido, un partido que dejó como decimos buenas sensaciones pero dejó un recadito de collado tras el partido al equipo culé. Y es que como decimos eran todo buenas noticias en el Barça este miércoles hasta la conclusión del encuentro ante el Nastic, los culés golearon, Manac se lució con un hat-trick y collado con gol y asistencia se sumó al festival, pero fueron las declaraciones posteriores del canterano las que truncaron la balsa de aceite azulgrana. Y es que el jugador dejó muy claro que no estará en el Barcelona B esta temporada, dijo lo siguiente, que si me quedo en el Barcelona es para estar en el primer equipo, si voy a estar aquí trabajando al máximo, siempre he dicho que estoy feliz y contento, no volveré al Barça B, así lo aseguró sorprendentemente a TV3. Posteriormente intentó matizar su mensaje y recalcó varias veces que su primer objetivo es el club azulgrana, diciendo lo siguiente, trabajo para estar aquí, remarcó, aunque solo tiene entre ceja y ceja, colarse en el equipo que dirige Ronald Koeman, no quiere saber nada del filial, por tanto lo dejó claro el canterano, no quiere volver al Barça B a sus 22 años, cree que es el momento de dar el salto al primer equipo, de todas maneras nos gustaría saber vuestra opinión al respecto, qué os parece el recadito de collado al Barcelona, qué os pareció el debut ayer del equipo culé pretemporada, y también qué os parece la situación de Ilex Moriba a día de hoy en el Barcelona, pensáis que hay peligro de que se vaya en Manchester City, o pensáis que no, que se puede reconducir la situación y se quedarán con Barça, por favor dejadnos vuestra opinión en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos, y aquí os dejamos este vídeo más que interesante, para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!